Bueno, gracias Vaquita. Aquí estoy con Martín Frías, él es hermano de Alejandro. Alejandro es un muchacho de 27 años que el día, el domingo por la madrugada, sufrió un ataque de una patota en un boliche y hoy está internado. Así que bueno, él nos va a contar qué es lo que está necesitando también y por qué acudió a nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buen día. Tengo un temita el día domingo tipo 7 y media de la mañana en un after que se realiza en la Intendente Mestre al 3500. Estaba mi hermano Alejandro con mi hermano Facundo y una patota de 10, 12 chicos. Le empezaron a golpear a los dos. Cuando Alejandro cae al suelo, ya eran 7 u 8 los que le empezaron a golpear, le pegaron en la cabeza, hasta dejaron lo inconsciente. Y al día de hoy mi hermano está ahí internado en el hospital privado, sin movimiento en las piernas. Estamos buscando testigos y que aparezca lo responsable de esta atrocidad. Martín, ¿esto ocurrió adentro del boliche o afuera? ¿Cómo fue? Esto ocurrió adentro del boliche. O sea que hay testigos, ¿ustedes están buscando que alguien se acerque, se comunique, cuente un poco cómo fue? Sí, tenemos identificado por ahora cuatro personas de las 10, 12 que fueron los que golpearon a mi hermano. Ahora su estado es reservado, está en el hospital privado y estamos esperando por su mejoría, pero queremos que parezca lo responsable de esto. ¿Y quién se hizo cargo de él? ¿Cómo fue? ¿Quién lo llevó al hospital? Mi otro hermano con mi primo se encargaron ellos mismos de levantarlo y llevarlo al hospital. ¿Y por qué se originó la pelea? ¿Cómo se está trabajando? ¿Quién te está escuchando, Baquita? Sí, sí. Hola, Baquita, ¿qué tal? Hola, qué tal. Buen día. La pelea se origina porque mi hermano, la pelea se origina porque mi hermano le pide cigarrillo a un conocido, que son de ahí del barrio Sumerosea el Anexo, y como no tenía, le pide el otro chico y ahí el otro chico lo empezó en su vuelta, diciendo que por qué le pedí un cigarrillo. A todo esto, respaldo, que estaba con otro 10 más y ahí empezaron a pegarle. Lo que cuenta mi otro primo es que fue dos segundos que se fue del lado de ellos y ahí le empezaron a pegar entre muchos. ¿Había algún antecedente, algún incidente, algún roce que hubieran tenido en la hora previa al ataque? Estos chicos supuestamente habían tenido un roce con otras personas en el mismo lugar, pero que no tenían nada que ver con, digamos, con mi hermano y mi otro hermano, o sea, con los dos. El tema es que los conocen en el barrio y no tenemos ningún problema con nadie, con ellos tampoco, no sé por qué hicieron eso. Todavía no sé. Bien, ¿y cómo está tu hermano ahora? ¿Cuál es el estado de salud de tu hermano? Y está mal, o sea, uno como hermano lo ve ahí mal, la verdad que está mal. Testigo. Claro, decía que no puede movilizar las piernas, que desde el momento que le empezaron a pegar no puede movilizarse. Exactamente. Testigo hay un montón porque he recibido audio de todo el mundo, pero nombre específico tengo de 4 o 5, me faltan los otros para hacer la denuncia correspondiente de los que me faltan, digamos. ¿Dónde está internado tu hermano y qué necesita, amigo? ¿Qué necesita? En el hospital Prío. Necesitamos datos, los nombres de los que hicieron esto. Bien. Bueno, que se recupere pronto. Acá en pantalla en el show de Lagarto está el número de teléfono para aquellos que puedan aportar algún dato, alguna información a la policía, para que se pueda esclarecer este hecho. Y fundamentalmente, que pronto, pronto tu hermano se recupere, amigo, ¿eh? El deseo de toda la gente del show. Muchas gracias. Ahí está el teléfono en pantalla. Muy amable. Que se pueda recuperar. Perfecto, muchas gracias, me amable. Gracias. Bueno, si llega alguna información, obviamente es acá, a la producción del show, te vamos a estar comunicando, informándote y, bueno, transfiriéndote todo lo que podamos saber respecto de este hecho, para que puedas, digamos, terminar de armar un poco el escenario de cómo sucedió, por qué sucedió y por qué agredieron a tu hermano. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Bueno, gracias, Seba, enseguida vuelvo contigo al centro, un desgraciado hecho, y de este hecho, que es realmente lamentable, porque no es el único que tenemos que comentar en el show, son innumerables la cantidad de veces que con el Lagarto, los compañeros estamos cronicando hechos de violencia urbana, ¿sí? Porque ha tomado tanta dimensión, ¿no? Está de moda, parece, el tema de la violencia urbana, que todos los fines de semana, lamentablemente, tenemos que cronicar a chicos, a jovencitos, las peleas, la salida de los boliches, lamentablemente, en la noche de Córdoba. Los asaltos tipo piraña. Los asaltos piraña, bueno, todas las cosas que suceden y que lamentablemente nos llenan de tristeza tener que cronicar este tipo de hechos. Hablando de hechos lamentables.